Ya vámonos, por favor Sí Pero me vengo allá y vengo corriendo Por si quieres, te voy a bajar aquí Ya vámonos Raza, ¿te vas a llevar la chamarra? ¿Estás bien? Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, cabrón? Oye Oye ¿Qué te pasó a ti en la cara, güey? No mames, güey, no soy yo No mames, güey, está sangrando, cabrón Tiene algo en la cabeza, güey Llama a una ambulancia, güey, llama a una ambulancia Órale, cabrón Oye 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 ¿Tú sabes algo de esto, cabrón? ¿Qué le pasó, güey? No sé, güey Tú estabas ahí, cabrón Oye Hugo Ya no está respirando, güey Pues haz algo Te estoy diciendo que ya la revisé, cabrón No respira, güey ¿Qué hago? ¿Qué hago, cabrón? Ayúdame, güey Dos respirando Testa ¿Qué hago, cabrón? Testa ¿Qué hago, cabrón? Creo queworthy Testa Testa ¿Qué hago, cabrón? Tú Testa Testa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!